No hay nada mejor como salir a rodar el fin de semana Y que mejor que sea acompañado de tus amigos Esto fue lo que hizo el Motorrad Club BMW Y el destino fue Panajachel y nuestro equipo de producción los acompañó en la salida Veamos que fue lo que sucedió Buenos días amigos motoristas Estamos a punto de salir al colazo organizado por el Club BMW de Guatemala La Vuelta al Lago Estamos aquí con amigos directores Y les voy a ampliar la información con Ricardo Crow Que el día de hoy es nuestro Tourmaster Muchas gracias Frank Mi nombre es Ricardo Crow Quiero comentarles sobre la ruta que vamos a hacer hoy con el Club BMW Vamos a hacer una salida en dirección a Pachicilla, Patsum De Patsum vamos a subir hacia la aldea San José Xepatán Que es la carretera más antigua que existe hacia Atitlán Era carretera de bueyes, de bestias como decían Y ahora pues ya está cementada en gran parte Y tiene paisajes muy bonitos En el Interim vamos a hacer un colazo, una vuelta Adentro de una reserva forestal que se encuentra en Patsum Uno de los pocos bosques que quedan aún en el área Muchas gracias Bueno el día de hoy contamos aproximadamente Con la participación de 30, 35 motoristas Para esta actividad Entonces ya en breves minutos Vamos a estar ya saliendo Y tomando la ruta para el día de hoy Nosotros vivimos la Pasión por las fotos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!